¡Alertad a los defensores! ¡Los mongoles nos pisan los talones! Nuestra gente abandonará estas tierras dejadas de la mano de Dios. Quizá tú puedas encontrar refugio con tu gente al oeste. ¡Te maldigo, Kotien, por habernos arrastrado a esto! Estos son nuestros hogares. Nuestro príncipe nos habrá dejado, pero nosotros nunca dejaremos nuestra patria. ¡Kotien, ayúdanos! Hemos logrado retener los cruces más importantes del río. Pero los tártaros se han escabullido por el río en la noche y ahora amenazan con flanquear a nuestro ejército. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Hey! ¡Suscríbete! ¡Sánchez K! ¿Cómo que te armen? Mi caballería va por ti, Kotien. Te recomiendo que te escondas como la rata que eres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sachitlanos! ¡Vamos! ¡Sánchez! ¡Sachitlanos! 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 Así que has decidido huir otra vez, pequeña rata. Puedes correr, pero no hay lugar donde estés a salvo de la poderosa Horda.